Te presentamos Comparte tu Magia, una serie de historias con el toque secreto de Galletas Ducanes. Yo soy Paca, soy cofundadora de Los Vidrios. Nosotros somos un taller que rehabilita botellas de vidrio para transformarlas en los vasos más bacanes con el planeta. El supra reciclaje, que es lo que nosotros hacemos, o upcycling, es demostrar que la basura, o sea, la palabra basura es una palabra muy cómoda, ¿no? Basura es todo lo que no quiero, basura es lo que va a la bolsa negra, basura es lo que yo no me quiero hacer cargo. Nosotros lo que hablamos, de lo que tratamos de hablar, es de desechos aprovechables. Y encontramos en el vidrio una oportunidad muy chévere para trabajar. No sabíamos todavía qué, pero sabíamos que queríamos trabajar con el vidrio. El vidrio es un material que es 100% aprovechable. Pues bueno, hay artesanos del vidrio, es un material de verdad de toda la vida. Claramente la población de recicladores es muy grande y nosotros todavía no tenemos un espacio donde podamos recibir todos los recicladores que lleguen con una, dos, tres mil botellas de vidrio. Es el sueño, sería ideal. Trabajamos con un centro de acopio a quien le hacemos el 80% de nuestros pedidos. Ahí trabajan tres señoras día, el día normal. Estas tres señoras se dedican a limpiar botellas. Y ya de resto están las personas que trabajan en el taller de los vidrios. Somos cinco personas en este momento. Así que con esas ocho personas que directamente están recibiendo una retribución por el trabajo que hacen los vidrios, pero nosotros ya nos sentimos tranquilos. La magia ha sucedido en el camino, la verdad. La magia del emprendimiento, la pandemia fue una lección impresionante. Impresionante de que vale la pena, que sí vale la pena y que no vale la pena. Ingresa a www.ducales.com.co y conoce más historias de magos que le ponen a la vida su toque secreto.